Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo han quedado las acciones del IBEX 35 tras las caídas generalizadas en la bolsa durante esta semana. ¡Comenzamos! Comenzamos por Acción a que dejó estas dos velas peligrosas en Maximus. En el último vídeo te decía que el máximo de esta vela ofrecía cierta resistencia y de momento no ha podido con él. Ahora mismo parece que se está moviendo dentro de una especie de lateralidad. Aquí podemos marcar una especie de rectángulo donde la primera resistencia estaría en el entorno de los 163,40 y el primer soporte estaría en los 155,50. El siguiente nivel de soporte estaría en la media de 200 sesiones y en los 137 euros, en los mínimos del rectángulo previo. Visto Acción a nos vamos a Atherinox. Bien, aquí en Atherinox te comentaba que existía un mini doble techo. Aquí vemos dos máximos en la misma zona. Además, en una zona de importante resistencia se perdió este mínimo y activó figura bajista. Esta figura bajista está más que cumplida. Además, perdió este mínimo anterior y ahora mismo tendría siguiente nivel de soporte en el entorno de los 9,50. Sería muy importante que no perdiese este nivel. En cuanto a resistencias, además de esta zona sombrada amarilla que ya hemos comentado en vídeos anteriores, estaría la media de 200 sesiones que parece que se quiere girar a la baja. Nos vamos a ACS, que sigue con estos objetivos contrapuestos por rectángulo roto a la alza hacia 30,74 y rectángulo roto a la baja hacia 19,37. Ahora bien, la media de 200 sesiones está en fase descendente y fíjate que aquí a la primera no pudo con ella y a la segunda vino las caídas de esta semana. Perdió además esta zona de soporte que te comentaba que era importante en el corto plazo. Además, aquí hasta podríamos hablar de un hombro-cabeza-hombro de muy corto plazo. Ahora mismo tendría primera zona de soporte en los 20,63. Yo creo que es probable ir a cumplir este objetivo hacia 19,37. Veremos lo que hace el precio. Yo de momento, mientras no me forme nuevas estructuras alcistas, mientras la media de 200 sesiones no se gira al alza, yo aquí no estaría. Nos vamos a AENA, que ha sufrido mucho esta semana por el tema de la nueva cepa del coronavirus. Aquí en el gráfico veníamos marcando este nivel de resistencia, los 153,60 y no ha podido con ella. Además, habría perdido los mínimos de este rectángulo. El siguiente nivel de soporte lo tendría en esta zona, en los 125,50. Sería muy importante no perder este mínimo. La media de 200 sesiones que aquí funcionaba de soporte, ahora mismo pudiera funcionar de resistencia. Por lo tanto, mientras no forme nuevas estructuras alcistas, pues yo aquí tampoco estaría. Nos vamos a Almiral, donde podríamos marcar una especie de objetivo por canal descendente roto a la baja hacia niveles de 9,74. Tampoco es de los más claros, pero en todo caso ha perjudicado su aspecto técnico tras perder el 61,8% de toda esta subida. Además, la media de 200 sesiones está en fase descendente, por lo que si bien pueden venir rebotes, ya que la media está bastante alejada, yo esperaría que formara alguna estructura en caso de querer incorporarse a este valor. Nos vamos a Amadeus, que en la sesión del viernes salvó un poco los muebles, porque fíjate que en la sesión anterior cerró aquí y abrió aquí abajo. Es decir, un hueco bajista bastante importante. Al final fue capaz de recuperarse parcialmente durante el día cerrando aquí arriba. Sin embargo, este hueco sigue siendo bastante peligroso. Tiene primera zona de soporte, los 49,63, donde Akita había dibujado una divergencia alcista que dio lugar a esta última subida y sigue con objetivo activado hacia 67,94 por esta divergencia alcista que solo se anula tras perder estos mínimos. En caso de superar los 66,54, activaría segundo impulso alcista. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el vídeo anterior estábamos por aquí y te comentaba que era muy peligroso en caso de perder la directriz que unía estos mínimos, porque en ese caso pudiéramos hablar de una especie de hombro-cabeza-hombro. Fíjate en la sesión del viernes, este hueco bajista está jugando con perder esta directriz, por lo que se está poniendo bastante peligrosa. Si nos creamos esta figura y proyectamos el objetivo, sería hacia la zona de 17,46. En caso de perder esta directriz, el siguiente nivel de posible soporte serían los 22,91. Nos vamos a Bank Sabadell, que también ha estado corrigiendo, tiene primera zona de soporte los 0,57,40 y la zona de soporte muy importante estaría en los 0,50, porque si pierde los 0,50 estaría perdiendo los últimos mínimos relevantes, con lo que esta tendencia alcista ya estaría muerta. Nos vamos a Bank Inter, que ha corregido a la zona del 38,2 de esta última subida. Aquí parece que ha reaccionado, dejando una vela con algo de sombra inferior. Tampoco ha sido mucho la corrección de toda esta subida. Ahora tiene, primera zona de soporte, además de los mínimos de esta vela, los 3,93 euros. En cuanto a resistencias, bueno, podríamos tener la media de 200 sesiones, veremos el comportamiento del precio, si la media se aplana o si empieza a girarse a la baja, y después ya tendríamos los 5,22, 5,23 euros. Esta zona de máximos. Nos vamos a BBVA, donde aquí últimamente te estábamos hablando de este canal ascendente, bastante claro, te decía que había que vigilarlo, porque en caso de romper por arriba había que proyectar figura alcista, en caso de romper por abajo, pues habría que proyectar figura bajista, en este caso hacia niveles de 4,83 aproximadamente. Prácticamente lo habría cumplido, bueno, habría que ir un poco con la lupa. Y ahora mismo lo que hay que estar pendiente es, si en esta consolidación es capaz de respetar el 61,8 de toda la subida, es decir, si es capaz de respetar el nivel de 3,77. Si, por ejemplo, aquí sigue corrigiendo y te forma alguna estructura alcista, pues igual ya es interesante para buscar compras. De momento es bastante prematuro. Nos vamos a CaixaBank. Bueno, CaixaBank perdió el nivel de soporte de muy corto plazo, de los 2,45, 2,46, a partir de ahí vinieron más caídas. Además, también perdió esta zona sombreada, que también te comentaba que pudiera funcionar de soporte. Y bueno, tras cumplir estos objetivos alcistas, pues yo empezaría a tomar todo esto como un posible primer impulso. Vamos a borrar las estructuras pequeñas. Y aquí el nivel que no puede perder para ser considerado primer impulso sería el 61,8 en los 2,03, 2,04 euros. De momento está consolidando. Hay que dejar respirar al precio y veremos si forma alguna estructura alcista. Ya ves que muchos de los valores se están consolidando y que te estoy diciendo que hay que esperar estructuras porque cuando los precios caen hay que dejar que se estabilicen para después buscar posibles alzas. De momento hay que esperar. Nos vamos a Celnex, que lo ha hecho bastante, bastante bien. Ha resistido bastante bien esta semana. Es decir, es uno de los valores fuertes de la bolsa española. Tiene ahora mismo primera zona de resistencia. Es esta directriz bajista que une máximos. Además de los 55,06. En cuanto a zona de soporte tendríamos los 50,50. Daría ahora una nueva señal positiva en caso de superar esta directriz que une máximos. Siguiente zona de resistencia también importante a superar en el corto plazo sería esta zona de 55,06. Esto casi hasta pudiera ser un canal por lo que en caso de superar esta parte alta yo creo que lo más probable es ver futuras subidas. Nos vamos hacia Automotive, que superó la zona de 26,20. Esa es una señal positiva. Y aquí en caso de que siga corrigiendo está esta zona, zona de 23,74 aproximadamente, donde ahora mismo pasa la media de 200 sesiones. Si aquí te forma algo bonito, se podría intentar buscar algún tipo de estrategia con un stop loss por debajo de esta zona de soporte para buscar zona de máximos. Pero bueno, visto cómo está el mercado, yo necesitaría algo más que el precio siguiera corrigiendo esta zona. Necesitaría que aquí te formase algo. Una vela con sombra inferior alargada, un rectángulo roto al alza o algo similar. Empieza a estar el mercado bastante peligroso por lo que las estrategias que armemos deben de ser bastante claras. Bien, nos vamos a la siguiente acción. Nos vamos a Enagás, que daría una señal positiva en caso de superar los 20,46. En ese caso activaría segundo impulso alcista y lo más probable sería ir a visitar los antiguos máximos en la zona de 23,23,04. En cuanto a zona de soporte, tendríamos la media de 200 sesiones y los 12,46. Nos vamos a Endesa, que lo ha hecho bastante, bastante bien esta semana. Tiene la zona importante de resistencia en el entorno de los 23,23,04. En cuanto a zona de soporte, tendríamos el 61,8. Y después ya esta zona sombrada amarilla en el entorno de los 13,10 euros. Nos vamos a Fluidra, que se resiste a caer, se resiste a llegar a una zona Fibonacci de toda esta subida. Veremos si aprovecha estas caídas generalizadas para ir a buscar una zona Fibonacci. Y a partir de aquí, en esta zona te dibuja algo bonito para incorporarnos a la tendencia alcista. Es una acción bastante, bastante fuerte de bolsa española, pero que no está, bajo mi punto de vista, en el mejor momento de entrada. Veremos si vienen correcciones proporcionales y a partir de ahí te dibuja alguna estructura. Nos vamos a Ferrovial, que ha dejado una vela bastante, bastante fea. Una vela horrible el viernes. Aquí la vemos. Gran cuerpo negro, que invita a pensar que lo más probable es que vengan caídas, por lo menos de corto plazo. Seguramente para ir a buscar este nivel de 23,57 aproximadamente, esta zona sombrada amarilla, y veremos si es capaz de respetarlo. En caso de que pierda este nivel, daría una nueva señal negativa y posiblemente viniesen más caídas. En cuanto a zona de resistencia, tendríamos estos máximos en el entorno de los 27,75. Nos vamos a Grifols, que siga lo suyo cayendo sin dar ninguna señal positiva. No tiene ninguna estructura alcista activada, media de 200 sesiones bajando. Yo aquí no estaría. Por lo menos bajo un punto de vista técnico, que es la forma que tengo yo de analizar. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo. Próximamente subiré la segunda parte del vídeo. Quizás ya la tengas ahí en comentarios, pero en todo caso, activa la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo y buenas inversiones.